Si bien se conoció en las últimas horas que la docente Marta Bedoya, de quien no se conocía en noticias desde el pasado 24 de septiembre sobre su paradero, ya se encuentra reunida con su familia, el Movimiento Mujeres de Barranca Bermeca y la Región emitió un comunicado en el que expresa su preocupación sobre las situaciones que vulneran los derechos de este género en la ciudad y exigen resultados de las investigaciones sobre los casos de feminicidios ocurridos en los últimos meses. Entre ellos se destaca el de Cedigne Moreno Gutiérrez, María Angélica Polanco Miranda, Maylen Cruz y María Iznegda García Sandoval. El comunicado que saca el Movimiento a la opinión pública es reclamándole a las autoridades y exigiéndole al alcalde qué está pasando con las mujeres en Barranca Bermeca, qué está pasando con las autoridades que no aceleran las investigaciones en los casos de las desaparecidas, qué está pasando con las autoridades que no aceleran también las investigaciones y no se tipifica como feminicidio los asesinatos de las compañeras en nuestra ciudad. Tania Mogollón, representante de este movimiento, también reclama reacciones de las concejales de la ciudad ante este panorama de violencia contra la mujer. En el 2020 tenemos cuatro casos, los cuales no han tenido respuesta de las autoridades, no ha tenido pronunciamiento de nuestro alcalde. Nos duele el silencio, nos duele el silencio de esas mujeres concejales que no nos representan, que hoy no hacen nada para que se nos respeten nuestros derechos. La invitación es a que el alcalde y las autoridades se pronuncien y nos acompañen en esta lucha que llevamos para que se nos respeten los derechos como mujeres y para que se tipifiquen los feminicidios. El escrito pone en evidencia la atención que reciben los familiares de las víctimas cuando de solicitar información y asesoría sobre la situación de sus parientes se trata. No queremos más muertes, no queremos más asesinatos, no queremos más secuestros, no queremos más desaparecidas en nuestra ciudad. Como movimiento vamos a estar encendidas pidiéndole a las autoridades y exigiendo que se nos den respuesta de todos estos casos que hoy lastiman no solo a las mujeres sino a toda la comunidad en general. Que hay niños esperando a sus madres desaparecidas y que hay familias que claman hoy justicia. A la lista de desaparecidas se suma una menor de edad de 15 años de quien desde hace tres días no se conoce sobre su ubicación.